Adiós Baches, Pavimentación Amigable con el Ambiente presenta Los políticos te mienten tan abiertamente y viéndote a los ojos Los medios de comunicación están en crisis, pero el periodismo no ¿Qué está en crisis? Ya no le creemos a nadie, ni al periodista, ni a la vecina Pero veo que cualquier cabrón, como tú dices, con un telefonito ya soy periodista y va a cobrar y quieren extorsionar a la gente En las redes o en los medios también le dan cabida a muchos Que ni verifican, ni se cercioran de que lo que están diciendo es cierto No se prepararon para la llegada de los medios tradicionales a las redes sociales Es muy penoso lo que está ocurriendo Episodio 66 de Platica con tu servidor, Platica con Memo Flores Tenía mucho tiempo de seguir a Martín, tú no me conocías, yo a ti sí Porque hay pocos coagulenses dedicados a los medios de comunicación que sirven como referencia para uno Que tiene pocos años en esto y tú eres uno de ellos Y qué padre que te des el tiempo de venir con nosotros Muchas gracias Memo, estoy feliz de estar aquí, de conocer tus estudios, de conocer a toda la gente que trabaja contigo Qué bonito equipo y qué bonito estar en Saltillo de nuevo Qué padre que tú que has estado en la punta de los medios de comunicación a nivel internacional Te des tiempo de venir a exponer tu vida, tu historia Que sirva como ejemplo para muchos chavos decir Si se puede llegar lejos, si se puede lograr tus sueños Claro que se puede, pero hay que sacrificarse No es nada más de porque soy talentoso y ya la voy a hacer No, hay que hacer muchos esfuerzos, ir poco a poquito subiendo escalones Uno quisiera llegar de repente, hay quienes tienen la suerte, verdad Pero en mi caso no, hay personas a las que les llaman los productores y les dicen Tú eres la persona que queremos, pero como yo estaba feo Entonces yo sabía que no era mi caso Yo tuve que tocar, no sé, cantidad de puertas Desde que pasé de aquí de Saltillo a Monterrey De Monterrey a Houston, de Houston a San Antonio Y luego a Miami Y así me le he pasado tocando puertas Pero, ¿se puede? Oye, ¿hubo un momento en esto, este ser nómada? De decir, ya, ya me voy a dedicar a otra cosa Voy a ser ingeniero, voy a poner un puesto de taco, voy a poner unas hamburguesas Esto de los medios no es para mí No, fíjate que no Yo sabía que los medios, sí, era para mí En un principio estudié un poquito de teatro y un poco de canto y de actuación Porque yo no sabía para dónde era la cosa, para dónde iba Pero tenía 17 años, era muy jovencito Luego descubrí que era el periodismo en donde yo podía establecer el mensaje Yo elegí las palabras, no era intérprete de lo que alguien más planeaba Eso me gustó mucho Pero no, siempre supe que era un escenario, una cámara, un foco Por ahí era la cosa Ahora que sí, ¿cuántas veces me cansé de mudarme? No, no sabes Ya yo decía, esta sí es la casa, esta sí me voy a quedar hasta que me haga viejito Aquí me jubilo Pero luego venía otra oportunidad, otra oportunidad de crecer sobre todo Y pues otra ciudad Entonces así me la pasé 30 años, viviendo en promedio 5 años en cada ciudad Oye Martín, me gustaría que nos dieras dos consejos Uno, para los chavos que están incursionando en los medios de comunicación Primero, ¿qué le recomendarías para alcanzar, lograr sus sueños? Y el otro, ¿qué es eso que te mantiene firme para seguir peleando por ese sueño? Bueno, lo que yo usé a lo mejor ya no aplica Porque ya han cambiado todas las cosas Ya las televisoras están en otra situación Ahora las redes han crecido Yo les recomiendo que crezcan en sus redes sociales Que ya luego que tengan un campo de influencia importante Quizás ofrezcan sus servicios No su persona, sino sus servicios A una televisora, si es que es lo que quieren Pueden ser independientes Ya no se necesita el medio, como en mi caso Que tenía que ir a tocar puertas Ahora, como tú, se van abriendo poco a poco Los espacios ustedes mismos Entonces ya la plataforma está ahí Para el que sea creativo, que sea inteligente Que le busque Pero no necesariamente tienen que ser los canales de televisión En mi caso, yo proponía los reportajes Porque yo fui, dije Mire, yo quiero ser el reportero El presentador de aquí, del canal Y pues nadie me pelaba Así que yo tenía que decir Mire, tengo este reportaje Ya tengo estos contactos Es un tema interesante ¿Qué les parece? Y les llamaba la atención el reportaje No yo como persona Es lo que yo les recomendaría a los chavos Que apenas están estudiando Ahora, ¿qué es lo que me mantiene? Es que soy preguntón y metiche por naturaleza Entonces no creas que sea natural No, no, no No es esfuerzo Para mí es natural Siempre estoy preguntando Siempre estoy metiendo mi nariz Donde no debo Y es parte de ser periodista Y además atreverse Ser osado Esa es parte fundamental Martín, ¿cuál es el futuro De los medios de comunicación? Pues yo creo que Ante esta competencia Claro Nosotros empezamos con un telefonito Recuerdo perfectamente Juan y yo Con el puro telefonito Y así el programa Ya soy medio Oye, yo que tanto anhelaba Salir en la pantallota Ahora es en la pantallita Está mejor porque se ven menos las Las arrugas Y todo Sí, las arrugas Exacto Ahí sí conviene Pero sí, yo le preguntaba A muchos de mis jefes Oye, ¿ya dónde vamos? Porque la verdad Ya no hay dinero Ya la publicidad Se está yendo hacia las redes ¿Qué va a pasar? Y me decían eso Ellos No, no, no Martín, no te preocupes Nos estamos mudando De la pantalla grande A la pantalla En la palma de la mano Entonces Yo creo que Hambre de contenidos Siempre va a haber Nada más cambiar Los formatos Hay que adaptarse A estos nuevos formatos Pero El que es Buen gallo En donde quiera canta Así que Yo creo que Va a cambiar alguna La forma Pero no el fondo Oye, esta La tesis del doctorado Es sobre Cómo los medios Nativos digitales No se prepararon Para la llegada De los medios tradicionales A las redes sociales Y llegaron con este Poderío económico De talento De equipo Y no pudimos Muchos no pudimos Afrontar esa competencia Contra los grandes Porque cómo le compiten Unos chiquitos A esos grandes Y desaparecimos muchos Yo recuerdo medios Que surgimos iguales Y que no pudieron seguir Hay que estar al tanto Permanentemente Al cambio, ¿no? Eso Hay que saber adaptarse Y además Ahora con la inteligencia Artificial Yo la verdad Es que Digo Qué padre Lo que me tocó vivir Porque ahora no sé Cómo le va a ir A los chavos En estos tiempos Ya hay presentadores De televisión Generados por computadora Ya hay productores O sea Ya redactores Ya la inteligencia Artificial Va a ir sacando Pero no únicamente A periodistas Va a sacar A médicos Va a sacar A diseñadores gráficos Va a sacar A muchísimos oficios Pero pues hay que Reinventarnos Así cuando cambiamos Y decía No, ya llegó La televisión Va a desaparecer La radio Seguimos oyendo La radio Va a desaparecer La televisión Porque llegaron A las redes sociales No, no va a desaparecer Se tendrán que hacer Nuevos formatos Y adaptarnos Pero ese es el mundo Va cambiando La tienen más difícil Estos chavos Yo creo Algo de lo que yo Batallo mucho Para decir Es definir Que es un periodista Porque luego dicen Para mí una cosa Es un conductor Para mí otra cosa Es un reportero Para mí otra cosa Es un periodista Yo batallé Batallé mucho Para considerarme periodista Me sentía Insultar A Arturo Rodríguez A Javier Garza A otros grandes periodistas De este país Dicen que yo Yo un economista Incierne Yo soy periodista No, no, espérate No soy Batallé mucho Hasta que me puse a estudiar Hice la maestría Hice el doctorado Ahí yo ya dije Ya me lo merezco Y me puse a hacer Reportajes De estudios Pero veo que cualquier cabrón Como tú dices Con un telefonito Ya soy periodista Y va a cobrar Y quieren extorsionar a la gente ¿Cómo definirías un periodista? Ay, ay, ay Bueno, pues yo creo Que la ética Identifiquemos al periodista Para que la gente sepa Pues para mí Yo no te puedo decir en general Pero lo que yo creo Para mí Es alguien que investiga Y verifica Primero que nada Básicas Básicas Esas Que te informan No te desinforman Desafortunadamente Ahorita Cuando les compran Una entrevista Están Desinformando Por el otro lado Es muy penoso Lo que está ocurriendo Yo creo que Ese prestigio Que tenía el papel Del periodista Hace unos años Ya se ha perdido Porque hasta los mismos Presidentes Nos ningunean En sus conferencias De prensa Tanto en México Como en Estados Unidos Y nos acusan De fake Y tristemente Es lo que está Ocurriendo En mi oficio Que tanto Me encanta El periodista El periodista Es el que Investiga Yo recuerdo Que en la escuela Nos decían ¿Qué es noticia? Pues hasta Prender el foco Si le vas a prender El foco Y no prendió Ya es noticia Porque para ti Te va a afectar Directamente Es lo que te afecta A ti Entonces hablar Del periodismo Es hablar De lo que le afecta A la sociedad De cuestionar A un político Y cuestionarlo fuerte Si es que no ha cumplido Con las promesas De las que habló Cuando era candidato Y por supuesto Tener respaldo Siempre insisto En eso Investigar Y preguntar Ir más allá De las palabras Los políticos Te mienten Tan abiertamente Y viéndote A los ojos Que No importa Si es del lado verde Si el lado azul Si el lado rojo O sea Todos los partidos Son profesionales De la mentira Que yo he entrado En cuestionamientos Y también decía Bueno Al estar aquí Estoy validando Las noticias De este güey O sea Sé que está mintiendo Y sé que está Diciendo cosas Le estoy preguntando algo Y no me responde además Y se va por lo que él quiere Y se va por donde él quiere Pues no Entonces Es ser incisivos Es insistir En la pregunta Que realmente Lo pone en aprietos Porque Hay que hacerse de piel gruesa Como periodista Te van a criticar Y van a decirle A todos sus adeptos Que eres de lo peor Entonces También es ser fuerte Y ser valiente Yo les decía Mientras La inteligencia artificial No se convierte En que tu inteligencia Es artificial No hay problema El problema es cuando Tu inteligencia es artificial Y hay cosas Que no van a poder hacer Las computadoras El ingenio La chispa El carisma Eso es algo Que no te lo puede La computadora El sentimiento Claro La lágrima Y por supuesto Que cada quien Opina diferente Pero yo creo que no Que nada más Simplemente nos vamos A tener que adaptar Oye Estaba con la gente De la Fundación Gabo En Colombia Platicando He aprendido mucho Con ellos Y está ese tema Los medios de comunicación Están en crisis Pero el periodismo no ¿Qué está en crisis? ¿Hay crisis de medios de comunicación? ¿Hay crisis de periodismo? Yo creo que hay crisis De credibilidad en el mundo Ya no le creemos A nadie Ni al periodista Ni a la vecina Que era la del chisme Que nos lo contaba Tan rico Pero ya no le creemos Ya no le creemos A la mamá A veces hasta mis hijos Me dicen No, no es cierto papá Y tengo que decirles Búscalo en YouTube Búscalo en Google En Google Googleéalo Si no me crees Porque ni al papá Le creen Es terrible Yo le digo No, te estoy diciendo Porque tengo los pelos De la burra en la mano Como decimos acá En México En el norte Es en realidad Una crisis que se debe A que ya todo el mundo Se cree periodista Y ya todo el mundo En las redes O en los medios También le dan cabida A muchos Que ni verifican Ni se cercioran De que lo que están diciendo Es cierto Ni lo respaldan Con ningún documento Entonces es muy triste Que por unos La llevamos todos También hay una crisis Porque muchos periodistas Desafortunadamente En los medios De comunicación No de Estados Unidos Sino de acá De México Hay como entre el poder Entre el gobierno Y los medios De comunicación Una simbiosis Una tranza Para decírtelo En una sola palabra Y el canal de televisión Le vende las entrevistas A los políticos Y entonces el periodista Se queda ahí en medio Y tiene que decir sí Tiene que aguantarse Y tiene que hacer las preguntas Y manejalo despacito Y suavezón Porque ya nos compró Y nos va a patrocinar Y si lo tratamos bien Nos compra más espacios Más comerciales Entonces es muy triste Eso a mí me deprimió mucho Cuando yo estaba acá En Monterrey Y por eso me fui a los Estados Unidos Un poco por eso Un poco porque estaba Con el corazón roto Con una novia Que terminé Y un poco porque quería Ir a aprender inglés Pero en realidad No era mi plan Quedarme en los Estados Unidos Entonces sí Tristemente El periodismo Son muchos los factores Que han afectado La sociedad Ahorita misma Está muy corrupta Tristemente Martín Ahora que estás aquí En tu tierra En Saltillo Que he visto Que te quiere mucho la gente Oye Dejaste buenos amigos Porque te hablan Muy bien de ti ¿Cómo se le hace Para no perder el piso? Pues yo creo que Cuando tienes en clarito Que esto se puede acabar En cualquier momento Que las luces se apagan Y que no eres La persona que aparece En la pantalla Eres el amigo El hermano El hijo Eres todo eso Más allá de la persona Que aparece en la tele También la cercanía Con Dios Ayuda mucho Las caídas Ayudan otro tanto Dante Dante ayuda mucho Y a veces Dante mi hijo Que está por aquí También ayuda mucho Ay papá Vas a estar otra vez En el teléfono Y me regaña Y me dice No no Nada más Es que los likes Tengo que poner Aunque sea Y dice No papá Ahorita estás conmigo Entonces me gancha La tierra Pero no La verdad es que Nunca me crecí Nunca Nunca perdí el piso Nunca Ahora sí Ahora sí Porque me subí ¿En qué piso estamos? Estamos al último Dices Último Ay Pero la verdad Yo creo que cuando tienes Bien en claro De dónde vienes Porque te ha costado tanto Cuando has sufrido hambre Cuando has batallado tanto Para hacer una carrera Como la mía De 37 años Mal harías Cuando conoces a personas Tan grandes Que han ido Personajes A mi casa Que son súper famosos Y que yo digo ¿Cómo puede ser? Mira El otro día me preguntaron De una anécdota Una vez estábamos En una fiesta Con José José El otro día O sea Ya hace unos años Tomando en cuenta Lo que pasó Digamos que es Peso pluma Unos años Unos años Pero Estábamos en la cocina De la casa de mi amiga Y entonces Ah ya se llenó El bote de la basura Entonces Él agarra La bolsa Del bote de la basura ¿Dónde está la basura Pati? Y se sale El príncipe A sacar la basura El príncipe de la canción O sea Viendo eso Yo digo Ay cómo me voy a crecer Yo cómo me voy a creer Nada Si este señor Es tan sencillo Cómo lo voy a Se me va a olvidar a mí Entonces Esos ejemplos La chilindrina Que estuvo en la casa Cantándole las mañanitas A mi hijo Hace unos años Cuando era un poco Más pequeñito Y es la persona Más sencilla Que te puedas imaginar No No podría yo Oye Ahora que andas aquí En México ¿Cómo ves México? ¿Te preocupa algo? Pues me preocupa Como a todos los que viven aquí Por supuesto La seguridad Y todo eso Para salir en carretera Me preocupan los baches Y los amortiguadores De mi carro De mi camioneta Porque hay muchos Y eso que aquí en Saltillo No hay tantos Agarra la carretera Zacatecas Es una bola No me digas Oye Hace unos años Poquitos Unos 35 Hacía aquí en Saltillo Un programa de televisión Que era de crítica social Y una vez nos disfrazamos De astronautas Mi amigo Pedro Gaitán Y yo Pedro Gaitán Y hacíamos en el programa Estamos aquí Transmitiendo desde la luna Y todos nos movíamos así Pero hablando de los cráteres Que había en cada calle Entonces Era la ironía que hacíamos Pues no Esta luna no ha cambiado Seguimos exactamente Las mismas Qué bárbaro Bueno Échenle ganas por favor Señores gobernantes Porque hay mucho por resolver Oye Hablabas hace unos momentos De este ataque permanente Del poder Hacia los medios de comunicación Y del periodismo Lo vemos en la mañana Era todos los días Con López Obrador Aquí en el caso de México En el caso de Estados Unidos Con Donald Trump Claro Una cosa permanente Es preocupante Y ante un clima de inseguridad Donde ejercer el periodismo En México Es tan peligroso Aquí en Coahuila no tanto Pero te metes al sur tantito Y Claro Es una pena que México Sea de los países En donde el oficio Sea uno de los más castigados Y donde mueren más personas Ejerciendo el periodismo En Estados Unidos NBC nos dio Cuando yo trabajaba en Telemundo Un curso súper especial En donde Teníamos que aprender Qué hacer Cómo defendernos En dado caso De que nos secuestraran O en los mismos mítines A favor de Trump Qué hacer Por ejemplo No permitir nunca Que pase por detrás Un manifestante Que está ya Mostrando cierta agresividad Porque te puede golpear Por la espalda Entonces siempre tienes Que estar volteando Para acá Para allá Y estar observando Todo 360 Porque esa gente Es tan apasionada Y a veces parece Como un culto Más allá De un partido político Estas personas A veces Se olvidan de todo Y claro Si tienen al jefe Diciéndoles Los medios Están mintiendo Y son fake Y son lo que Pues claro Que esa gente Se va a ir en contra De nosotros Entonces sí es peligroso ¿En qué crees Que se desencadene? Bueno Todo seguirá igual Si estamos en una situación Muy peligrosa Nos convertiremos En Venezuela ¿Te refieres a México? Sí Pues dependiendo Cómo vaya la cosa Con la nueva elección Todo puede meter Reversa o no Yo suelo no dar Mi opinión política Porque siempre ha sido Mi afán O sea Mi trabajo es Es expresar Es informar Pero no Mi opinión Puedo ponerla De otra persona ¿Por qué? Porque ya cuando Haces eso Ya te estás volviendo Comentarista Editorialista Entonces Me ha costado mucho Porque a veces Yo veo que un político Se está mintiendo Y claro que Que uno lo sabe Pero Trato de no atacarlo Sea del color Que sea Atacarlo nada más Por mis creencias O sea Yo tengo mis Posiciones políticas Pero me las guardo Las reservo Las discuto con mi familia Pero en un canal de televisión No lo hago Y por eso Es por lo que Me considero Que no he perdido Credibilidad Por eso mis amigos Puedo saludar Lo mismo a los A los A los de un lado Que los de al otro Y no importa Si son republicanos O si son demócratas Y a todos los quiero Y voy más allá De la política Pero si creo Que ambos partidos Los demócratas Y los republicanos En Estados Unidos Se han valido Del inmigrante Y han abusado De él Creo que en Estados Unidos Mexicanos Nos han Ninguneado También a la gente Tantos años Y si no es Si no es un partido Porque duró 70 Es el otro Que dura nada más 15 Y es el otro Que apenas viene Abriéndose paso Y aún así Nos mienten Y nos usan Y eso es terrible Yo digo que El peor daño De la democracia En México Son los partidos políticos Pero sabes que En los sindicatos también Y sabes que El mexicano O sea No podemos atacar Nada más La culpa es del gobierno No Es del que le ofrece El dinerito A la gente de la policía Es del que Con tal de que Le suelten temprano En una Si cayó en los separos De la policía Pues que también Da una mordida Entonces No podemos atacar Nada más O culpar O responsabilizar A los políticos Yo creo que Está en todos nosotros Ahora Me han detenido En policía Aquí en México Y yo digo No, no le voy a dar nada No le voy a dar No le voy a dar Y entonces Ahí estoy En una lucha interna Conmigo mismo Pero no le he dado nada Y al final Me ha soltado Entonces Es cuestión de paciencia Oye Martín Si te regresaras Esos 35 años En el tiempo Y vieras En lo que te estás convirtiendo En lo que te convertiste En un referente En los medios de comunicación ¿Te la creerías? Dirías Sí, sí, sí soy yo No, ¿cómo crees? Yo sigo siendo el mismo chavo Nada más Con arrugas Y con canas Pero Pero sí diría Sí, yo soy el que está En Estados Unidos Rompiéndola No, no, no De verdad Que no me la hubiera Es más Yo dudaba ¿Podré comprarme un carro Alguna vez? Así de Como todos los que comenzamos Y sobre todo Porque no tenía el respaldo De una familia poderosa Ni Es más Las personas en mi familia Y me decían No hombre ¿Cómo quieres ser locutor? Si para eso hay que tener cultura Para eso hay que tener voz Y yo decía Pues Yo la voy a desarrollar Yo sí podría algún día Y No Ellos Pero fíjate que me ayudaron Porque cuando me decían Que no creían Les dije Les voy a demostrar que sí Entonces me ayudaron Todas las personas Que me pusieron piedritas En el camino Me ayudaron Eres una persona más Más Persistente y tenaz Que talentosa Definitivamente Yo creo que ese es mi talento La perseverancia La osadía Dios Me dio un poquito de voz Un poquito de No sé De intrepidez Pero Pero lo demás Yo siempre me consideraba re feo Y yo decía Pues la tele es de guapos Entonces yo Al paso del tiempo Veo las fotos Y digo Ay no estaba tan feo Como yo creía Porque ya Oye Me enseñaron unas fotos Estuvias vestido de mariachi Hace rato Ah no Porque también me gusta la cantada Te digo que yo no sabía para dónde Pero la cantada me sirve Porque me saca de la noticia Me pone en mi mente Otra En otras En otro humor Entonces me ayuda Es una terapia para mí La cantada Pero como aficionado Nunca intenté lanzarme Como artista De verdad Oye Ya dos últimas preguntas Para dejarte ir ¿Qué es el éxito Para ti Martín? ¿O cuándo vas a decir Logré el éxito? ¿O ya lo tuve? Es que ya lo acabas De mencionar tú Ahora que vuelvo a Saltillo Y que me encuentro Tantos amigos Que me siguen queriendo Y que lo sigo queriendo igual Que nos vemos exactamente Como antes Eso es para mí el éxito El haber vivido De lo que tanto me apasionaba Haberle llevado el pan A la mesa De mis hijos Haciendo mi oficio Que tanto me gusta Pero además Nunca perdiendo El suelo Eso lo tengo Bien clarito Tener Ser una persona de fe También me hace Una persona muy exitosa ¿Qué sigue para ti? ¿Hacia dónde vas? Pues mira Yo tengo un hijo Que es neurodivergente Y entonces estoy dedicado Ahora A él Un 100% Ser periodista Ha sido maravilloso Pero esta otra asignación Que Dios me dio Es la más grande Encontrarle Los espacios Para que él pueda crecer Y ser independiente Para cuando yo no esté Ese es el desafío De todo papá Que tiene un hijo En el espectro del autismo Es muy funcional el mío Y ahí vamos Poco a poquito Él va conociendo México Porque él no vivía acá Nunca ha vivido en México Entonces también está adaptándose Pero esa es La asignación Que me he autoimpuesto Y yo creo que es La más bonita de todas Oye Algunos amigos Que han venido aquí A conseguirme una entrevista Les hago esta pregunta Dos o tres veces la he hecho El día que ya Dios Te mande llamar con él Vas a tener tu tumba Y tienes que poner Un epitafio Epitafio ¿Y qué le pondrías A tu epitafio? Ay pues Es que ni epitafio quiero No quiero ni tumba Quiero que me tierren En un pedacito de tierra En el rancho Ahí en lontananza Y ya Nada más fusionarme Con los arbolitos Y no intento Trascender de ninguna otra manera Más que en la vida De mis hijos Algunas personas Te recordarán Como el amigo Como el hermano Como Pero eso se va O sea No creo haber inventado Nada como para trascender En esta sociedad Simplemente Si algo fuera En esa tierrita Que le escriban así Con el dedo Fue feliz Porque así lo decidió Qué gran persona Martín Un gusto Amemo Un placer Te agradezco mucho Que te hayas dado el tiempo Aquí tienes tu casa Tus puertos Lo que requieres Gracias Muchas gracias Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.